Empezamos a pelear, empezamos a pelear Sin siquiera lo pensas, sin siquiera lo pensas Empezamos a pelear y pelear, y pelear Cada vez estamos peor, muy mal, peor, muy mal De mal en peor, mejoramos En lo más siniestro progresamos A dónde vamos a ir a parar, a dónde vamos a terminar Cada día que comienza es una nueva pelea Tu certeza y mi rareza, tu viveza y mi simpleza Se hace como una torpeza gigantesca Cuando empezamos a pelear, el demonio se mete dentro tuyo Y no paras, y aumentas, me gritas más Me decís cosas horribles que me dan ganas de escapar Y no me puedo escapar, no me puedo escapar Y a dónde voy a huir, si no soy feliz, si no estás feliz Para qué empezamos en el mismo techo Nos preguntamos, nos preguntamos, nos cuestionamos Nos atacamos sin piedad, sin piedad Empezamos a pelear desde el mismo día que te conocí Se puso gris, se puso gris, se puso gris Y la noche invadió Y el problema nos comió, y así todo azotó A nuestra vida, mal entendida, mal aprendida Con pelear, sin sentido, consentido, compartido Condenado, se apodrido, se apodrido Empezó